Te canta Jason Mesa Te amo y me amas, éramos felices El destino nos separó y te alejó de mí Mis amigos hoy me dicen, búscate otro amor Ella ya te olvidó, ella no volverá Ando esperando porque sé que tú volverás Mi corazón no se equivoca Tú regresarás, ando esperando porque sé Que tú volverás, mi corazón no se equivoca Tú regresarás Cada momento contigo quedó grabado Para siempre mi corazón Música Música Te amo y me amas, éramos felices El destino nos separó y te alejó de mí Música Mis amigos hoy me dicen, búscate otro amor Ella ya te olvidó, ella no volverá Música Ando esperando porque sé que tú volverás Mi corazón no se equivoca Música Tú regresarás Tú regresarás Ando esperando porque sé que tú volverás Mi corazón no se equivoca Música Tú regresarás Como mi amor es verdadero Como mi amor es verdadero Te esperaré, te esperaré Te esperaré No buscaré otro cariño Hasta la muerte te esperaré Como mi amor es verdadero Te esperaré, te esperaré No buscaré otro cariño Hasta la muerte te esperaré Música Nací para amarte Y lo haré Hasta mi último suspiro Música Gabriel Castillo Esa guitarra Música Estudio Alejandro Calderón Música Música Ando esperando Trimicia 2018 Sé que volverás Compártelo en tu muro Y etiqueta a tus amigos Ah, y síguenos en nuestro canal de YouTube Te lo dice tu amigo Jason Mesa Música Ando esperando porque sé que tú volverás